Tras recibir las recomendaciones de la Comisión Técnica con la voluntad irrenunciable de apostar al diálogo en cumplimiento a la responsabilidad que ustedes, bolivianos y bolivianos, me encomendaron en octubre de 2020, pero también con el esfuerzo de procurar aproximaciones en los puntos de vista, quiero anunciar dos decisiones. Primero, el Empadronamiento Nacional de Población y Vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024, con base a estos resultados preliminares se hará la distribución de recursos en septiembre de 2024, un mes antes de lo que habíamos inicialmente propuesto. Les pido que su reflexión haga énfasis no en lo que nos separa, sino en lo que nos acerca y en lo que es lo más importante para la población. Y uno de los resultados más importantes es que hasta septiembre de 2024, mes aniversario de Santa Cruz, los recursos por coparticipación serán distribuidos. Las vidas perdidas son irreparables, nuestra más sincera condolencia con las familias. Y por todos ellos, hoy más que nunca, debemos unirnos, pacificar y avanzar. Convoco a todas las corrientes democráticas de nuestro país y las que existe dentro del Comité Interinstitucional a cerrar el paso a la violencia y a los intentos de ruptura del orden constitucional que algunas de sus fracciones está llevando adelante. En consecuencia, invocamos al retorno de la calma, la paz y la normalidad en el Departamento de Santa Cruz. Tengan la seguridad que nuestro Gobierno seguirá trabajando en función de esa gran mayoría que desea mejores días para nuestras hijas, para nuestros hijos. Que se merece una patria territorial y socialmente unida, que mire al futuro con esperanza y optimismo. ¿Cómo? Pues tenemos todas las potencialidades para lograrlo.